Pues buenas tardes a todos, soy Draxon, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver un diario de desarrollo de Amben, creo que es muy chulo, porque nos hablan un poco del futuro del mod, de las más o menos cuatro siguientes expansiones que va a tener el mod, todas gratuitas como podéis esperar, y la primera está precisamente pensada para finales de este mes, si no me equivoco, o noviembre como muy tarde creo, y es la última actualización que va a tener el mod este año. Se va a llamar la actualización de la luz y la oscuridad, luego vamos a tener una a principios de 2022 que se llama Señores de la Guerra de Halles, y luego ya durante 2022 hay planeadas dos expansiones más, que ya veremos cuando llegan, ¿vale? O sea, principalmente estas expansiones son ideas que tienen sobre el mod y cositas en las que están trabajando, pero lo principal es un poco lo que vamos a ir hablando en el día de hoy, sobre todo esta actualización de luz y oscuridad, que ya nos la detallan bastante, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo al diario Desarrollo, ¿vale? Y esta actualización que nos dicen que efectivamente va a ser la siguiente mayor actualización de Ambenar, y dice que el sol y la luz brillarán más fuertes que nunca en esta actualización, pero en las sombras las entidades oscuras vendrán a dar por culo como nunca antes. Ahora mismo están planificando lanzar esta actualización a finales de mes. Vamos a echarle un vistazo a la luz. Bulwar, ¿vale? Bulwar, por si no lo sabéis, es esta región de aquí, ¿vale? Este... bueno, concretamente aquí está la provincia de Bulwar, ¿no? Pero sería un poco esta zona, ¿vale? Lo que sea un poco Oriente Medio en Ambenar, chicos. Pues aquí estaríamos con Bulwar. Dice, la Tierra del Sol está recibiendo grandes actualizaciones. El nuevo culto del Sol, que es una de las religiones, va a conseguir mecánicas de estilo Shinto, lo cual pues representa un poco los incidentes Shinto y ciertos elementos que existen con esa región en el EU4, pues van a llegar al juego, ¿vale? Dice que nos hablarán de esto más profundamente en un nuevo diario de desarrollo, pero podemos esperar respuestas a la muerte del fundador del nuevo culto, Dalerius Iliazuir, y bueno, un montón de avance de lore, ¿no? Por así decirlo. Va a haber también mejoras para Bulwar y otras religiones y sus otras religiones principales. Por ejemplo, el antiguo culto del Sol, que conseguirá órdenes sagradas y sitios sagrados, ¿vale? Creo, no sé si esto es como que llegan por fin los... Aquí lo estamos viendo, ¿vale? Algunos tipos de sitios sagrados al juego, ¿vale? Por supuesto, nuevos árboles de misiones, ¿vale? Hablando de Aksasur y que, bueno, de Garyon, pues va a querer restaurar la prominencia de Azka y Bran y expulsando a los Goblins, reforjando la lanza legendaria de Yager. Ya sabéis que Yager hizo una... No sé si era una yihad, una cruzada, pero bueno, bastante interesante todo el lore de esta zona, ¿no? Bueno, y vamos a poder formar una nueva nación. Surakes, la Tierra del Sol, ¿vale? Va a tener un montón de sabor. Una elección única de héroes nacionales e himnos, ¿vale? Y bueno, que pinta bastante, bastante bien. Castanor también va a recibir cariño. Castanor dice que en tiempos un dragón plateado se enfrentó al demonio Sacovino quemándole con su fuego celestial. En la creación de luz y oscuridad, Castanor se alzará de las cenizas. Dónde te una opción de hacer lo mismo y mucho más, ¿vale? Será un país formable tras las guerras de consolidación de Scani si has integrado a los Patricios Castonanos a tu reino. Castanor va a tener el mayor árbol de misiones hasta el momento de Ambenar. Dice que tiene más o menos el tamaño del de Aelnar y de Yadari combinados, que yo creo que son los más grandes del juego, ¿vale? Vale, y aquí estáis viendo el peso un poco que tiene cada árbol de misiones, ¿vale? El de Aelnar, que hicimos un vídeo aquí no hace mucho, que era el país este que era como Portugal, pero que se iba al nuevo mundo y restauraba como la nación de los elfos. Vale, pues era gigantesco. El de Yadari era un poco más grande. Pues el de Castanor es prácticamente ambos conjuntados, incluso un pelín más grande. Una locura de país va a ser el Castanor este. Va a tener una escritura única, mucho sabor, contenido y mecánicas a una escala nunca vista en Ambenar y os prometo que nunca habéis jugado con algo como esto, ¿vale? Bueno, dice que no es lo único que puede emerger de las guerras de la consolidación de Scani y vamos a echarle un vistazo a otras ofertas oscuras que tiene la cruciación de luz y oscuridad. Castanor fue una vez corrupta por el rey brujo. Nicmer que conquistó buena parte de Canor y fue solo detenido por la llegada de los elfos. Ahora puedes formar el Black Demesne, no sé qué es el Demesne, he dado un segundo. El Demesne es la heredad oscura o la heredad negra y ver los sueños más salvajes de Nicmer cumplidos y sobrepasados. La heredad oscura representa los sueños de los mayores ambiciosos reyes brujos de Scani y no... ningún rey brujo gobierna solo. Confiando en tus acólitos puedes expandirte por Canor como un fuego salvaje. Nos dan esta imagen por aquí. Dominios de acólitos, no sé, será una mecánica única. Conquistando reinos enteros de una sola vez. Y trayendo por supuesto un Border Gore un poco violento. Ok. Aquí está, es este país negro. No sé, no sé, igual no se lee claramente, pero aquí pone heredad oscura. Parece que van conquistándolo todo. Suena muy divertido, la verdad. Y por eso que trae un poco de Border Gore. Ten cuidado ya que ningún mago se arrodillará ante ti. Parece que los magos van a tener problemas contigo. Bueno. Y si puedes conseguir superar los desafíos podrás dominar la magia como algo que nunca has visto antes. Entonces, drenando los bosques profundos para dar lugar a poderosos hechizos. Construir un ejército de no muertos que garantizará criaturas que son las mayores pesadillas de tus enemigos. Incluso ver a tus acólitos o incluso a tu propio gobernante volverse algo igualmente un ser de pesadilla, ¿no? Otro país que va a recibir cariño. A ver si os lo puedo enseñar. No, no está in-game creo. Es Mordehal. Dice que la magia de uno no solo es algo que vaya a tirar hacia el poder o hacia el mal. Ya que el poderoso y malvado y corrupto estado de Mordehal te va a ofrecer otra dirección para los ganadores de las guerras de la Constitución de Scani. Una opción diabólica. Si abrazas la corte infernal verás el lado malvado de la corte del regente. Que es una de las religiones del juego. Mordehal traerá demonios a su servicio para llevar a cabo proyectos más allá de los sueños más locos del príncipe colérico de Cazriel. Supongo que jugar con demonios y cosas así en el juego, ¿no? Bueno, una nueva mecánica que lleva al juego es la búsqueda de aventureros. En general ahora va a haber distintos aventureros en algunos países y van a buscar un poco tu promoción y lucharán contra criaturas en mazmorras y cosas así. Un poco rollo de dragones y mazmorras. Y les podrás financiar o incluso acabar integrando a criaturas de las mazmorras en tu sociedad, ¿vale? También hay actualizaciones para algunos países que tengan que ver un poco como esto. Por ejemplo, hay un país formable de aventureros que se llama Estil y otro que se llama El Likant. Y las misiones de Saint Thalil para los que estén más relacionados con la música. Y abrir el portal legendario en Faithwill para el árbol de misiones de Eoranth y mucho más. Vale, va a haber un montón de contenido para esto, lo que nos saldrá en el futuro. Aquí ya pasan a hablarnos de la siguiente actrización que se llamaría Los Señores de Haresh. Que esta ya tienen también bastante claro, un poco lo que quieren hacer. Y van a añadir un continente al este de Ragen y de los planos prohibidos. Que va a ser un poco el equivalente en Ambenara Asi. Va a ser este continente aquí. Creo que está a la izquierda de Alentir. Esto sea un poco china y tal, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea. De hecho, pues recuerda bastante, ¿no? Las hordas manchúes, china, etc. ¿Vale? Va a haber un nuevo sistema de espíritus, ya que se supone que en estas tierras moran los espíritus. Y vamos a tener que jugar con altos templos que contendrán secretos. Que tenemos que investigar nosotros con un sistema de aventuras que nos convencerá de que el motor del juego estaba hecho para RPGs. ¿No? Aquí tenemos que ir interactuando con la búsqueda que hay en estos templos. ¿Vale? También vamos a tener una actualización total para Ragen. Que ya está presente en el juego. De hecho, os voy a intentar buscar dónde está. Vale, Ragen sería un poco esta zona, chicos. ¿Vale? Esto es el Golfo de Ragen. ¿Vale? Y como veis, este continente todavía no tiene contenido. Pero esto es lo que va a ser un poco Asia. ¿Vale? Esto es un poco lo que nos están diciendo. Que van a introducir con la actualización grande. La expansión del año que viene. ¿Vale? Y bueno, podemos corromper a los ministros. Que plagan la corte del loto de Adinrag. Y todo esto lo están rehaciendo un poco. Bueno. Va a haber un montón de misiones. Esto no son un montón de goblins para distintos países. Y objetivos que podremos ir jugando. Por ejemplo, un imperio del Sair del Sol que se alza en Jalés. Forjar un imperio demonio con los Oni. Honsai, el emperador fantasma lo demanda. Buvar y los esclavos soldados se vuelven locos. Aquí vemos privilegios. ¿Vale? Con nobles mercenarios. Bianfen conquistar Janshan. Sé un rey benevolente. Un tirano brutal. El comando. Lidera a los hobgoblins en campañas para cambiar totalmente Jalis de carácter masivo. En fin, que parece que va a haber un montón de cosas. Y ya en el futuro, esto ya mucho más adelante, quieren empezar a dar más cariño a Sair Hall. Que es un poco el continente que está al sur de Bulwar. Lo que sería un poco África. Se están pensando un montón de contenido. Un archipiélago lleno de medianos. Hombres lagarto. Piratas. Etcétera. Y lo que ya tienen pensado después de la actualización de África. Lo que sería África de Inshia y por ahí. Perdón. De Sair Hall, perdón. Ya están pensando en Inshia. Que es una tierra de la que se han hablado en leyendas. Creo que estaría al sur de Alentir. Vale, si no me equivoco. Ah no. Al oeste. Al este de Jalés y al oeste de Alentir. Una tierra como misteriosa. Yo creo que sería un poco... Entiendo. Lo que es Pandaria en el universo World of Warcraft. Para los que os hagáis idea. Como una tierra mítica. Alejada de toda la civilización que conozcamos. Como que habrá estado aislada del mundo durante mucho tiempo. Parece que va a haber una raza forjada para la guerra. Va a haber unos caillú por ahí. Una civilización inspirada en los incas y en los polinesios. Explorar templos. Y muchos horrores y maravillas. Así que pinta absolutamente brutal todo lo que se viene a envenar. Así que chicos, prepararos. Porque cuando lancen la actualización de luz y oscuridad. No vamos a jugar absolutamente ninguna otra cosa. Espero que os mole. Lo que se viene a envenar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.